Pensaba Ricardo en esta reunión a la que hacés referencia cuando mencionás la reunión de Alberto con Zamora y con Jalil que la información que nosotros tenemos es que ellos llevaron allí una propuesta de unidad y ellos impulsaban la posibilidad de que sea Sergio Massa ese candidato de la unidad De hecho ayer hubo muchas versiones de reuniones de Jalil con la vicepresidenta y Zamora con la vicepresidenta pero también con Sergio Massa o por lo menos un intento ¿Vos tenés constancia de la existencia de esos encuentros y de esa propuesta? Sí, porque ellos le comunicaron a todos los gobernadores cuál fue el diálogo que tuvieron con el presidente Fue un diálogo bueno, positivo y que el presidente dijo Bueno, yo que lo proponga a la masa y lo propongo el vicepresidente Creo que esa fue la conversación De todas maneras, no te la puedo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Perdón, perdón No, pero no estuve presente ¿Pero cómo fue Ricardo? ¿Cómo fue esa propuesta? No, como que se propondría a la masa y él propondría al vicepresidente Chopó con el diálogo ¡Chopó con el diálogo! Gracias.